Los municipios estamos siempre prestos a colaborar, el principal interés es atender a la ciudadanía y a unar esfuerzos. Desde nosotros como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas estamos buscando siempre trabajar de la mano con cada uno de los 221 municipios a fin de superar estos grandes retos que ahora tenemos en función de este estiaje que ha ido golpeando muchos espacios y muchos sectores estratégicos del país. En realidad el problema es generalizado, tenemos zonas que han afrontado sequías bastante prolongadas eso afecta no solo al abastecimiento de agua sino también en la zona sur se han presentado muchos problemas con respecto a incendios que se han ido desatando en diferentes espacios. Así que la AME ha buscado establecer a través de un principio de solidaridad armar una red de municipios solidarios para poder irse apoyando a través de los diferentes cuerpos de bomberos asistencias que es el espacio a través del cual nosotros trabajamos como municipalidad. Entendamos que los municipios del Ecuador son muy diversos hay municipios muy grandes que tienen necesidades, que tienen proyectos y plantas de diferentes características que la mayoría. En ese sentido todos los alcaldes y alcaldesas están haciendo su mayor esfuerzo para mantener el aprovisionamiento que no solo depende de la energía obviamente es necesaria en algunas de estas plantas pero sin el líquido vital tampoco se ha podido garantizar en algunos casos una provisión continua. Eso está obligando a que los propios municipios busquen con el apoyo ciudadano tener prácticas de ahorro, organizarse apropiadamente para enfrentar esta problemática. Bueno, se está gestionando permanentemente por parte de la asociación, por parte del señor presidente, buscando de que con todas las limitaciones sigan llegando los recursos a cada una de las municipalidades. Evidentemente siempre hacen falta esos recursos pero buscamos que a través de la gestión y la apertura del gobierno nacional se pueda seguir trabajando con cercanía a la gente.